Gloria a Dios Es casi en la misma zona Estoy casi en la misma zona Estoy cerca de la ciudad de Blay Estoy tomando el mismo paisaje Prácticamente pero De minutos miren Amados amigos Mis amados hermanos de la iglesia Apósteres y Profetas Si tienen Miren las bellezas que yo disfruto Al andar fuera Trabajando como chofer Miren que bonito todo esto Es una belleza mis amados Hermanos Lo que Dios hace Ahí están unos cerros Ahí está delante de mí va un troque Pero ahí les dejo amados hermanos Para que vean la belleza de Dios